Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El gobierno a través de la operación Candado, la cual se ha estado ejerciendo por la fuerza del Estado y el grupo de la Policía Nacional Dipanco, manifiestan algunas capturas de las cuales se presume que detrás de esta criminalidad del narcotráfico aún siguen operando las mafias de los carteles de la droga. El gobierno de Xiomara Castro y Merceraya solo piensan en pequeñas irregularidades, mientras que la secuencia en Honduras por parte de las herencias dejadas en el tráfico de drogas no acaba. La Comunidad tiene las reacciones con autoridades de la Policía Nacional. De la Secretaría de Seguridad, Comisionado José Miguel Martínez Madrid, la Policía Nacional se ha anotado un hit. Y vean ustedes, escuchen por favor y vean muy bien, las pulperías ahora, no todas por supuesto, se dedican a la venta de drogas. Gracias a todos los tolientes, son casi dos kilos de cocaína. Los diatos de coca que se encontró en esta pulpería, un negocio familiar, una señora de 50 años con sus dos hijas de 24 y 26 años de edad fueron detenidas en el sector 2 de la Cerro Grande. Cabe recalcar que la Policía Nacional está teniendo mucha efectividad y logros en esta operación candado. Ya es el tercer día de operaciones a nivel nacional, más de 120 controles policiales, 70 operaciones a nivel nacional, 60 dispositivos solo en la ciudad capital y en las últimas horas se detuvo esta persona, una familia completa, madre e hijas. Es lamentable lo que está sucediendo porque no solo encontraron más de 60 bolsitas de clorhidrato y cocaína preparadas para la venta y la distribución, sino que también dos bolsas con aproximadamente unos 2 kilos de clorhidrato de la misma droga, cámaras de seguridad, asimismo computadoras, producto de la venta, como ser más de 99.331 lempiras, producto de la venta del último día. Antes de realizar el ganamiento y gracias a la herramienta que es el PCM o el estado de excepción parcial, en el cual no necesitamos una orden judicial para ingresar a este lugar, pues se logró constatar con elementos de la Dirección Nacional de Policía Antidrogas que se vendía droga en este lugar. Es fácil, los elementos de la policía, hacemos un buen trabajo en cubierta y se logró verificar que también tenían un control de dispositivos de cámaras de vigilancia en 360 grados a la redonda, un negocio en donde a través de escaleras se comunicaban entre casas, entre muros de casas y las operaciones van a continuar desmantelada este centro de distribución de cocaína aquí en la ciudad capital. La alta cúpula de la Secretaría de Seguridad con un informe de las últimas horas de la operación Cantado. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.